La atención de los habitantes de calle durante el gobierno del ingeniero Rodolfo no se ha suspendido. Siempre se han hecho actividades para los habitantes de calle diariamente, nosotros los recogemos en unas rutas que tenemos los diferentes cuadrantes de Bucaramanga y los llevamos a instituciones como Chalón, Funtaluz y Adulto Mayor a cualquiera de las instituciones de los asilos que tenemos 14 que hacen atención para estas personas. Figueroa, nosotros le hacemos la atención primaria acá en Casa Nazarenos y después según la necesidad que ellos reporten si quieren institucionalizarse se les da una atención integral de comida, vestuario, aseo personal y desintoxicación donde se les hace todo el procedimiento para ellos quedarse y dejar la droga. Y ya el que quiere extramuralmente lo estamos enviando a los hogares de paso como Funtaluz que igualmente se les hace el aseo personal y se les hace sus necesidades fisiológicas y también se les da su comida diaria.